Bueno, que asuma su responsabilidad, que él no puede seguir allí cogobernando con factores que ni siquiera lo reconoce. Hemos visto declaraciones en las últimas horas de factores políticos que tienen posiciones relevantes en el gobierno interino y que están jugando para atrás. Así no se puede salir de maduro. Y yo diría que hay que tocarle la conciencia a todos. Aquí hay que estar libre de culpas que tire la primera piedra. Aquí hay que hacer una autocrítica. Si no hay autocrítica, no habrá posibilidad de corregir los errores. Y si seguimos aplicando la misma receta, vamos a tener los mismos resultados. A mes tras mes se han venido cometiendo errores. Esto no es que uno quiera criticar ni a Guaidó ni a nadie. Es simplemente decir, mire, somos una familia, porque así veo yo lo que es la lucha de la resistencia de unos y otros. Vamos a ver en qué nos hemos equivocado, dónde están las pifias, para no seguir transitando por el camino equivocado. Porque mientras sigamos por esa ruta, vamos a seguir viendo a Maduro burlándose de la ciudadanía. De una ciudadanía que ya no cree en la dirigencia política, que cree que todos los políticos son unos sinvergüenzas, que todos tienen intereses grupales y personales, que todos simplemente se aprovechan de esta tragedia para ver cómo le sacan algún provecho a las posiciones que ocupan, mientras que el pueblo sigue allí metido en ese abismo de pobreza, de inseguridad, de crisis de servicios públicos, que lo que a uno le genera en el exilio es una gran angustia. Nosotros, Mixi y yo, nos levantamos todos los días pensando en Venezuela. Nuestra cabeza, nuestro corazón está en Venezuela. Sufrimos mucho por Venezuela, porque nos preguntamos cómo puede vivir la gente en un país que pasa el día viendo, primero a ver cómo aprovecha en las dos horas que hay de luz y sale corriendo a prender la vela o encender la linterna. Después con una perola a ver cómo consigue agua, mientras el chorrito de agua dura media hora o 40 minutos. Después ahora le dicen a la gente que tienen que comprar la comida según el número que le corresponde en el día. En un país donde conseguir un tomate, donde conseguir una cebolla, donde conseguir un paquete de harina, cuesta Dios y su ayuda. Esta es una verdadera tragedia y mientras Maduro siga allí usurpando el poder, no va a haber solución. Esa gente no tiene corazón, esa gente no tiene sentimiento, esa gente no tiene escrúpulos. No les importa que se mueran niños, que se mueran enfermos renales. A ellos lo que les importa es preservar el poder para seguir teniendo allí el territorio nacional como un gueto, como un campo de concentración donde tienen secuestrados a millones de veces. Pero es muy claro que Maduro no tiene respaldo popular, que Maduro no tiene aquiescencia, no tiene escenarios donde pueda interactuar en la comunidad internacional que lo rechaza, que lo refugia. Pero sí tiene recursos para manipular la opinión pública, para hostigar a los ciudadanos venezolanos. Todo el que se preste a participar en el fraude que está organizando la piranía va a ser sin duda alguna tachado de facilitador de esta trampa, porque eso no es una elección, eso es una trampa. Maduro pretende montar un sarao electoralista para tratar de pasarle página o dejar atrás el evento democrático que produjo la única institución legítima que hay en Venezuela, con el concurso de más de 14 millones de ciudadanos en diciembre del año 2015. Ahora, ¿por qué Maduro se sostiene en el poder? Se sostiene con unas muletas sobre las ruinas de un país que ellos han destrozado. Y la única explicación que hay es que se han cometido errores, errores que Maduro aprovecha para prolongar esta agonía, porque los días en que Maduro se sostiene en el poder de manera irregular no se cuentan en horas ni en minutos, se cuentan en muertos. Esa pandemia de los muertos a la que usted hace referencia, la situación trágica de los hospitales donde no hay medicinas, donde no hay insumos, un país donde no hay agua potable, un país donde no hay luz eléctrica, donde no hay gas doméstico. Algunos dirán, bueno, eso lo sabemos, ¿no? Hay que repetirlo. Hay que repetirlo una y otra vez para que tomemos conciencia de la magnitud de la tragedia que estamos viviendo y para ver si tocamos un poquito, un poquito, aunque sea la conciencia de la dirigencia política del país para que entiendan que este es un momento en que hay que entender que Venezuela es mucho más importante que nuestros proyectos personales, que Venezuela es mucho más grande que nuestras ambiciones grupales, que Venezuela es más inmensa que las dificultades que la agobian, pero que lamentablemente no ha contado con una dirigencia con buen tino, con una dirigencia capaz de ponerse la mano en el corazón y decir no es hora de pensar en mí, no es hora de estar pasando facturas, este es un momento de hacer una verdadera unidad, pero no una unidad postiza, no una unidad hipócrita, porque uno lo entiende como se puede hablar de unidad cuando vemos que los factores que están manejando el gobierno interino, que son cuatro factores, se están pisando la manguera entre ellos mismos, así es imposible salir de Maduro, aunque Maduro devalúe la moneda, aunque Maduro tenga millones de venezolanos pasando hambre, aunque Maduro haya quebrado a PDVSA, seguirá aquí usurpando el poder porque tiene una dirigencia que no es capaz ni siquiera de defender una estrategia como esa que se anunció el 23 de enero de la mañana. Maduro no gana ni tiene ventaja porque organiza elecciones. Si fuese por elecciones que organiza y gana, hoy Maduro fuera reconocido como presidente legítimo del país. Si lo que pretende hacer Maduro en diciembre es lo que ya hizo el 30 de julio de 2017, cuando se dio imagen y semejanza, dicho de otra manera, confeccionó un traje a su medida con esa Asamblea Nacional Constituyente irrita. Si ya Maduro hizo un fraude el 20 de mayo del año 2018. ¿Y de qué le sirvió? Le sirvió para que desatara una oleada de repudio de ya más de 60 gobiernos democráticos del mundo. Para mí el problema no es que vaya a estirar la Asamblea Nacional el 5 de enero del año que viene. Para mí el objetivo de la lucha, de la resistencia, de los voceros, de lo que se llama oposición, es decir, que ya hay un régimen que no existe, que no tiene legitimidad. Allí es donde tenemos que poner el acento. En vez de estar con el debate que si se acaba la Asamblea en diciembre o en enero, ¿por qué no insistimos en que hay que salir de Maduro porque encabeza un régimen inexistente desde el punto de vista legal? ¿Por qué no apelar la Constitución en vez de decir que la Constitución dice que hay que hacer elecciones en diciembre de este año parlamentaria? ¿Cuál Constitución? Esa es la Constitución con la que Maduro hace lo que le da la gana. ¿De qué le sirve a Maduro una Asamblea Nacional? Maduro lo que quiere es montar un parapeto para liquidar esta Asamblea Nacional que es legítima y montar allí un circo que, al fin y al cabo, no va a ser para él ningún obstáculo, ningún inconveniente, porque él tiene allí un pelotón de fusilamiento con un disfraz de constituyentes, que es esa Asamblea Nacional Constituyente con la que modifica la Constitución Nacional, viola las leyes de la República, ordena hacer allanamientos a los diputados legítimos del país. Tomemos conciencia, por favor, de qué sentido tiene que nos pongamos a pelear ahorita por candidaturas presidenciales. Eso es absurdo. Eso es una otra. Así como es Maduro traidor a la patria por entregar el exequivo, así como es Maduro traidor a la patria por entregar el territorio de Venezuela a los iraníes, a los rusos, a los chinos, a Hezbollah, al LN y a la FARC. Para mí sería un traidor a la patria. Cualquier líder de la oposición que en este momento se enfrasque en una lucha por defender ambiciones personales por más legítimas que sean. Por Dios, pensemos en la gente que está pasando trabajo. Pensemos en la gente que en este momento se está muriendo. Ni siquiera en un hospital se mueren en la calle, se mueren en las vías públicas. Pensemos en los niños que están llorando porque no tienen un tetero, porque no tienen un pedazo de arepa. No vamos a tener un poquito de sensibilidad para pensar en ese pueblo y estar ahorita en ese contraputeo a ver cómo le metemos la zancadilla al otro. Cuando uno hace crítica no es para cerruchar de las patas a otro. Las críticas que nosotros hacemos más bien son alarmas que encendemos para que se tomen los correctivos y podamos lograr lo que todos queremos de verdad, que es salir de esta barbaridad. Mientras no salgamos de Maduro, de Diosdado, de esa pandilla de delincuentes, Venezuela no tendrá paz. Venezuela no tendrá ninguna posibilidad de recuperar la senda del progreso, del porvenir. La esperanza se va a ir debilitando y la frustración va a provocar el derrumbe de la capacidad de lucha de un pueblo que lo ha dado todo. Un pueblo noble, un pueblo valiente, con una juventud que asumió el rol de escudero, abriendo su pecho con escudos de cartones para defender la libertad. Pero lamentablemente esa juventud que participó en ese plebiscito del 16 de julio del año 2017 fue burlada. Y este es un momento que tenemos que hacer un acto de constricción con la mano en el corazón para decir en qué nos hemos equivocado y cómo podemos en mente.